Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a cómo revertir el control Z o sea cómo podemos deshacer y luego rehacer los textos o archivos en Word no miren si nosotros presionamos la tecla control más miren la tecla Z entonces si su archivo o datos se pierde es posible que usted desee saber cómo deshacer el control Z no como acabo de mencionar la combinación control más la tecla Z es el acceso el acceso perdón directo a deshacer no para las personas que no saben cómo funciona el control Z miren acá les voy a dar un ejemplo muy rápido y luego vamos a revertir el control Z en caso que se pierda el texto que ustedes deseen recuperar no miren yo acá tengo un tecladito ok miren primero vamos a deshacer y luego lo vamos a rehacer vamos a presionar la tecla control miren acá está mi tecladito la tecla control y luego la tecla Z no solamente incluye el control Z a Word el control Z se utiliza en todo Windows para todos los programas miren vamos a hacer un ejemplo rápidamente y luego lo vamos a rehacer control más Z mire yo por acá a ver perdón yo por acá voy a escribir por ejemplo voy a escribir mi nombre Miguel Vela miren del canal voy a poner esto el tío tec no ahora sí vamos a presionar control Z miren vamos a presionar control Z y miren cómo es prácticamente acaba de retroceder el texto que tenía antes miren ya nuevamente apareció y el texto nuevo prácticamente lo eliminó no o sea acabamos de retroceder un paso estamos retrocediendo si nosotros quisiéramos ahora sí rehacer tenemos que presionar miren la siguiente combinación de teclas no yo lo voy a poner acá en un blog de notas para rehacer lo que acabo miren lo que acabo de escribir por ejemplo miren la combinación para para rehacer es presionando la tecla control más la y griega o también conocido como y no vamos a ir acá miren a nuestro teclado voy a borrar esto a ver voy a borrar por acá lo tengo historia y lo borro mire voy a presionar la tecla para rehacer la tecla control y luego la tecla lleno o conocida también como y ok miren control y con esta combinación tú rehaces o sea vuelves bien control y nuevamente está el texto ahí voy a presionar dos veces control z también en una dos a ver tres y ya se borró ok se acaba de borrar todo como pueden observar acabo de retroceder tres veces miren presionando la tecla control z estas dos combinaciones control z tres veces acabo de volver a lo que estaba el inicio no pero si quiero nuevamente adelantarme entonces vamos a presionar la tecla control y ok miren control y nuevamente aparece control y control y otra vez y miren acá tengo el texto ok así funciona ya sabemos miren para deshacer vamos a presionar la tecla control más la tecla set para rehacer para revertir lo que hace el control z vamos a presionar la tecla control más la y bien deshacemos y rehacer bien si tienes alguna pregunta puedes comentar este vídeo para yo responderte y así ayudarte conmigo será hasta acá no te olvides de suscribirte al canal el tío tech y nos vemos hasta la próxima no te olvides de suscribirte al canal el tío tech y nos vemos en el próximo vídeo y no te olvides de suscribirte al canal el tío tech y nos vemos en el próximo vídeo